Como les gustó mucho el video pasado en el que estuvimos abriendo este álbum y pegándole algunas estampitas, hoy vamos a abrir otra cajita con más estampitas. En total son 250, ¡son un montón! Espero poder llenar el álbum, ¿creen que lo logremos? Bueno, vamos a abrirlas, vamos a sacar todos los sobrecitos de aquí. ¡Miren todos los sobrecitos! ¡Son muchísimos! Este video va a quedar muy largo, aunque creo que algunas nos van a salir repetidas. Espero poder de verdad llenar este álbum esta vez. Imagínense, sería mi primer álbum que lleno y de L.O.L. Surprise. Denle like a este video si les gustaría que llene otro álbum diferente y escriban cuál les gustaría que fuera. Bueno, si es que logro llenar este. Puse todos los sobrecitos en la mesa. Leí lo que decía en la cajita y son 50 sobres y cada uno tiene 5 estampitas. En total son 250, como les dije. Bueno, ya vamos a abrir los sobres. Voy a tratar de hacer esto rápido para que este video no dure una eternidad. Esto ya me salió repetida. Y las voy a ir poniendo aquí. Aquí voy a ir poniendo todas mis estampitas. Segundo sobre. Esta es de la ropita que cambia de color. Miren, ya apareció la ropita del niño. Mascotas, Little Sisters. Miren, ya apareció la ropita del niño. Ay, esta está preciosa. Miren, es un angelito. Otra. Otra. Esta princesa tiene la cara oculta. Vamos a aparecerla. Ya aparecí la carita de la LOL. Es una princesa. Si saben cómo se llama esta LOL, suscríbanse el nombre en los comentarios. Otras mascotas. Esta es mi LOL favorita. Bueno, es una de mis favoritas. Esta creo que ya me salió. Otra igual. Esta estoy segura que no la tenía. Ay, sí, está bien bonita. Estas me gustan mucho. Las holográficas. Esta de unicornio. Vean qué bonita está. Mascotitas. Y Little Sisters. Esta de LOL yo la tenía, pero la regalé. Tengo una de LOL de Squishy igual a esta. Bueno, se parece un poco. Otra de mis favoritas. Mascotas. Esta ya la tenía. Esta no la tenía. Esta creo que ya me había salido. Otra vez la que me salió hace rato y que ya tenía. Otra de las que tienen la carita oculta. Déjenla, Tayo. Miren, ya apareció la carita. Esta creo que también ya la tenía. ¿Cuántas creen que me salgan repetidas? Escriban en los comentarios cuántas creen que me van a salir repetidas. A ver si le atinan. Uy, esta me salió hace rato. Por cierto, les voy a dejar un link al video en el que abrí el álbum. En la descripción por si quieren ir a verlo. Ahí más o menos les mostré cómo está todo el álbum. Y también pegamos algunas estampitas. Esta ya la tenía. Uy, esta también. Este álbum me gusta mucho porque están las muñequitas muy coloridas. Y algunas son especiales como esas que tienes que tallar o las holográficas. Eso me gusta. Ay, por cierto, tiene actividades. Esto de las actividades se los mostré en el primer video que hice de este tipo. Ay, esta está bien bonita. Es como una gelio. Yo tengo esta, pero tiene el cabello de color diferente. Ha de ser otro modelo, pero como de la misma serie. Este se repite mucho. Esto se repite mucho. Esta ya me había salido. Y esta creo que también. Otra de las especiales. Vamos a tallarlas. Esto apareció más rápido. Vean qué bonitas trencitas tiene en el cabello. Tiene como una corona de trenza. Sí, es una trencita de corona. Ay, está bien bonita y su pelo es rosa. Otra vez la que ya tenía. Esta ya no me acuerdo cuántas veces me ha salido repetida. Y ya no me acuerdo. Esta está toda oculta. Vamos a ver cuál es. Es una de las que tiene pijamita. Miren, ya apareció toda. Su antifaz está muy bonito. Tiene corazoncitos. Miren esa que bonita tiene su traje de baño. Esta muñequita creo que es de las que sale en las LOL grandotas. Esta tiene su vestido oculto. Vamos a ver cómo es. ¡Es blanco! Y tiene el listón dorado. Esta también ya me había salido. Esta es la que tengo. Tengo una igualita esta. Tiene hasta la misma ropa. Pero no me acuerdo cómo se llama. Aquí viene otra LOL misteriosa. Vamos a ver cuál es. Creo que es una de invierno. Sí, es una de invierno. Me encantan sus orejeras. Otra con glitter. Me gustaría que escribieran en los comentarios qué juguetes de LOL les gustaría que abriéramos. Si más bolitas de LOL o algún otro juguete en especial. Últimamente han sacado muchísimos de estas muñecas. Esta tiene la carita oculta. Vamos a revelar la carita. Me encanta el color de su cabello. Es azul. Y su maquillaje está muy bonito. Es todo rosa. Esta ya la tengo. Esta fue la primera que me salió. Esto está bien bonita. Es holográfica. Y está como muy glamurosa la muñequita. Porque tiene su celular. Tiene una cámara y sus lentes. Este ya no se había salido. Ay, miren este. Qué bonita esta esta mascota. Con su gorrito. Esta también ya no se había salido. Esta nos acaba de salir. Esta ya me había salido. Y está súper bonita. Es como una LOL egipcia. Otra vez la que yo tengo. Vamos a ver cuál muñequita es. Dice que se llama Miss Punk. Otra vez la de unicornio. Esta ya la tengo. Este es el último sobrecito que abriremos. Vamos a ver cuál es ahí dentro. Ojalá ninguna sea repetida. Porque ya nos han salido muchas repetidas. Esta sí ya la tenía. Es como un mimo. Esta también ya la tenía. Esta no. Esta creo que no. Esta sí. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ahorita vamos a ver. Y esas fueron todas las estampitas que nos salieron. Voy a ponerme a organizarlas por número. Para poderlas pegar en el álbum. Ya logré acomodar todas las estampitas aquí. Tardé mucho rato. Pero creo que así va a estar bien. Algunas no están tan bien ordenadas. Porque las que vienen en pares, por ejemplo. No traen algunas número consecutivo y es un poco complicado acomodarlas. Pero hice lo que pude. Bueno, vamos a pegarlas. Voy a poner aquí mi cajita y aquí voy a ir poniendo todas las que me salgan repetidas. Para después contarlas y ver cuántas me salieron repetidas. Escriban en los comentarios qué se les ocurre que podemos hacer con las estampitas repetidas. Ya vi varias repetidas. Aquí está mi álbum. Las estampitas de este poste las vamos a pegar al final. Primero vamos a pegar las del álbum. Y vamos a empezar con la 1. Uy, la 1 ya la tengo. Repetida. Sigue la 2. La 2 va aquí. Me quiero equivocarme. Porque si no me va a quedar choco este dibujito. Así va. Sigue la 3. La 4 creo que también va aquí. Ay, la 3. Esta también me salió repetida. La 4. Esta es la 4. 5. Ah, eso también se repite. Y 6. Ya completamos la primera hoja del álbum. Listo. Pasamos a las siguientes hojas. Aquí sigue la 2. Página 2. Esta está de este lado. El 7. Esta se llama Crystal Queen. Sigue la 8. Estas están súper bonitas por lo holográfico. El nombre de esta LOL es Glitter Queen. Sigue la 9. Esta vamos a ver cómo se llama. Queen Bee. Esta muñequita también me gusta mucho porque su cabello es todo dorado. La 10 es Cosmic Queen. Esta es mi siguiente estampita, pero ya la tengo repetida. Pasemos a la otra. La 12. Esta se llama Fresh. Me encanta su cabello blanco. Tiene mucha personalidad esta muñequita. Vamos a la 14. La 13 no me salió. Espero que esta estampita no me sea muy difícil de conseguir. Bueno, vamos a pasar a llenar esta página. La 14. Esta se llama Teacher's Pet. La 15. Esta es una porrista. Su nombre es Cheer Captain. Y me salió otra repetida. Esta es la 17. Oh, no me salió la 16. No pude llenar esta página. Esta ya está toda completa, pero esta todavía no. Y sigue la 17. Es esta. Esta de LBL se llama Rocker. Estas me salieron repetidas y dos veces, miren. Estas también me salieron dos veces. Esta también me salió repetida. Sigue la 22. Esta va aquí. Ya llenamos otra página. Esta muñequita se llama Super Vivi. Y esta también me salió repetida. Vamos a la siguiente. Es 24. Oh, la 23 no me salió. Esta muñequita como que viene de un lugar muy tropical por todas las florecitas. Se llama Surfer Babe. Y tengo aquí otra igual. Sigue la 25. Esta se llama Hoops MVP. Esta es la 26. Su nombre es Roller Skower. Pues no se pronuncia el nombre. Si ustedes saben, escriban en los comentarios. Pero es que tiene un 8. Es como es Skater. Skater. Roller Skater. Así es su nombre. Y tengo la copia. Esta es la 28. Así que esta tampoco me salió. Esta es la 28. Su nombre es Line Dancer. Y esta ya la tengo. Y dos veces, miren. De esta me salieron dos. Sí que esta muñequita muy coqueta. Miren qué bonito está su vestidito. Esta es la 31 aquí. Y se llama Leading Baby. Y me salió otra igual. Esta es una de las especiales. Y es la 32. Sí, esta no la tengo. Su nombre es Sinter Stage. Esta ya la tengo. Y dos veces. Ah, me salieron demasiadas repetidas. Esta es la 35. Aquí me faltó la 33. La 35 va aquí. Estos circulitos me están costando un trabajo despegarlos. Se llama Splash Queen. La siguiente es la 36. Y es Kitty Queen. Me encantan las holográficas. La 37 tampoco la tengo. Y se llama Sugar Queen. Esta tampoco la tengo. Y es de Queen. Esta página ya la logré llenar. No, todavía me falta esta. Vamos a ver. Sí, esta completa esta. Es la 39. Otra página que ya tengo completa. Y me salió una repetida. Pasamos a las siguientes. De esta página no tengo ni una sola. Vamos a ver si la logro llenar. Ahora salió la 40. Este angelito LOL se llama Sugar. Ahora sigue esta que es la 41. Está súper bonita. Según yo ya la tenía, pero no, miren. Tal vez solo me confundí. Su nombre es Spice. Y tiene una gemela. Spice tiene una gemela. Esta me encanta. Es la 42. Se llama Genie. Sigue esta. Ay, de esta tengo dos. Su nombre es Prankstar. Y tengo su copia. Sigue esta, la 44. Uy, ya llené toda esta página. Esta se llama Coconut Cutie. Está muy bonita. Me encantan las rosas. Esta está repetida. La 45 es de las especiales. Y no la tenemos. Es la que yo no podía pronunciar el nombre. Se llama Ice Skater. Y otras dos repetidas. Otras dos repetidas. Pero esta es la 47. Una me sirve. La otra la vamos a guardar para después. El nombre de esta muñequita es Girl Champ. Sigue la 49. Ay, no tenemos la 48. La 49 se llama Miss Punk. Pasemos a las siguientes hojas. Esta no la tengo. Es la 50. Oh, creo que era de atrás. Ah, sí. Estaba repetida. Sigue la 51. Que ya la tenemos. La 52. Que se llama Shorty. Y tengo a la copia. Es la muñequita que yo les decía que tengo. Déjense las enseñe. Miren, es idéntica. Hasta la ropita. Bueno, esta muñequita es la 53. Y se llama Honey Boon. Y tenemos a la copia de Honey Boon. Pero esta sea la... Sí, no, esta no está. Nos va a faltar la 54 y la 55. Porque esta es la 56. Se llama Fanny Man. Lo voy a poner por acá. Esta es la 57. Y su nombre es Neon Cutie. Me encantan los nombres que tiene. Esta es L.O.L. Ay, tenía mala falcomanía. Sí lo pude corregir. Esta ya la tenemos. Y dos veces. Esta página tampoco la pudimos completar. Ay, de verdad. Espero no sean muy difíciles de conseguir. Sigue la 59, pero ya la tengo. Todas estas están como que basadas en Alicia en el País de las Maravillas. El nombre de esta L.O.L. es Heartbreaker. Y salió su copia. Sigue el conejo. El conejo que Alicia perseguía. Y su nombre es Hopes. Este ya la tengo. Que se llama True Wolf Maker. Esta también ya la tengo. Que es... Y sigue la 65. Nos faltó la 61. Esta se llama Snow Angel. Y bueno, de esta que sigue es Cherry. Y ahora tenemos la 67. Esta es la 68. Su nombre es Posh. Y salió una copia. Ay, de esta también ya la tenemos. Es Pink Baby. Esta es la 70. Se llama BB Pop. Es raro cuando solo nos sale una, ¿verdad? Últimamente todas han estado saliendo dobles. Pasemos a la siguiente página. Es 71A y D. Y van aquí. Estas dos me han salido repetidas la vez pasada. Así que van a la cajita. Esta se llama Little Little Queen. Y esta se llama Little Queen Bee. Y viene su réplica. Aquí están las 72B. Ah, van aquí. Y 72B. 72A se llama Little Maguret. Y esta se llama Little Teacher's Pet. Sigue la 73B. Pero esta ya la tenemos. Y dos veces. Ahora siguen 74A y B. 74A. Little Fresh. Y 74B. Little Fancy. 75B. Y 75B. Son estas. Esta se llama... Esta se llama Little Kitty Queen. Y esta se llama Little Splash Queen. Ambas son reinas. Bueno, todas son reinas. Ah, sí. Aquí están todas las reinas. Todas son Queen. Sigue la 76B. Que son estas. Esta es Little Sugar. Y esta es Little Spice. Y la tenemos repetida. Sigue la 77. Que son las más rockerillas. Esta es Little Rocker. Y esta es Little Diva. Esta es 78. Esta se llama... Little Hoops MPV. Esta se llama... Little Surfer Babe. Este ya lo vimos hace rato en grande. Las 79 son estas. Little Mare Baby. Y sigue... Little Baby Cat. Siguen... 80. Esta se llama... Little Ice Skater. Y esta es... Little Kids. Siguen... Estas que creo que van aquí. Esta es... Little Jenny. Y... Pues esto que es como... Un diálogo. Son las pistas cuando encuentras una LOL. Vamos a ver qué más sale. Vamos a las siguientes páginas. Esta es la 82 A y B. Esta es... Lil Sis Swing. Y el nombre de esta otra es... Lil Line Dancer. 83. Esta es Lil DJ. Y el nombre de esta es... Lil Shorty. Sigue esta. 84. Estas yo las tengo. Y 85. Son Lil Beats. Y Lil Honey Boon. Esta es la bebé de la que yo tengo. La hermanita pequeña. Y la copia. Siguen... 86. Que es... Lil Eat Baby. Y... Lil Doll Face. Esta vamos a ver qué número es. Esta es la 89 A y B. Lil Might Night. Y... Lil Bombón. Me encanta su caballito. Ahora las de Alicia. Es 88 A. Que es... Lil Curious Cutie. Y esta se llama... Lil Heartbreaker. Y tengo otra repetida. Y estas también están repetidas. Ahora estas. Es 90. Lil Hops. Y... Lil Tobo Maker. Ya completamos otra página. Todas estas las tenemos completas. Qué bien. Yo creo que en este video no voy a hacer las actividades. Porque si no el video va a quedar muy largo. Pero en el próximo. Si quieren que haga un próximo video. Hacemos las actividades. Esta ya la tengo. Y dos veces. Esta es la 92 A y B. Esta se llama Lil Jeterburg. Y esta es Lil Pink Baby. 93. Ya las tengo. Esta es la 94. Y van aquí un edito. Son Lil Cherry. Pequeña cerecita. Y Lil Baby Bob. Y sale su copia aquí. Ay, esta está bien linda. Miren el cabello morado con brillitos. Es la 95. Y va por acá. Se llama Purple Queen. Y tenemos dos. Ahora... 97 A y B. Nos faltó esta. Esta se llama Lil Purple Queen. Y esta... Y Lil Stardust Queen. Esta es la 96. Oh, va acá. Era la que nos faltaba. Estaba mal acomodada solamente. Es Stardust Queen. Y miren, hasta teníamos dos. Esta es la 98. Y es Boss Queen. Me encantan sus lentes. Y esta supongo que va aquí. Es Madame Queen. Su look es como muy retro. Esta ya la tenemos. Esta es la 107. Sigue la 103. ¿Qué es esta? Que es Precious. Esta no me salió. Y estoy segura que va a ser hermosa la muñequita de ahí. Porque me imagino que es holográfica. Y a veces es de las que parecen como sirenes. Pasemos a la siguiente página. Esta ya está casi completa. Oh, esta ya me la tengo. Y esta también. Me salió una holográfica. Esta va aquí. Ay, esta me salió otra. Ya van tres de esas. Vamos a pegar a la 107. Se llama Black Tie. Se parece mucho a un artista. Esta es la 109. Sigue esta. Que parece un angelito. Es la 109. Y su nombre es Angel. Y tenemos otra. Qué bueno porque me gustó mucho. Ahora sigue la Unicornio. Es la 110. Y su nombre es Unicorn. También esta me gustó muchísimo. Y tenemos dos. Oh, esta también me salió. Ya llenamos esta hoja. De acá solo nos falta uno. Vamos a pasar a las siguientes hojas. Aquí están. Esta es la 112. Se llama Touchdown. Son en la Athletic Club. Y nos salió una repetida. Y esta es la 113. Que se llama Prince. Oh, nos salió una LL repetida. Dos. Con su look muy retro. Como aquí lo dice. Y esta es la 116. Se llama Spike. Me gustaría que pongan en los comentarios. Cuáles LL tienen. O cuáles son sus favoritas. Esta está repetida. Y es de las especiales. Ay, se me van dos. Esta ya la tenemos. Es la 119. Y esta también. Y dos veces. Ni modo. Sigue la 121. Que va aquí. Se llama Grunge Girl. Su nombre está súper curioso. Y ahora sigue el niño. 122 es Punk Boy. Aquí están las siguientes páginas. Ya casi terminamos. Y miren. Este que bonito. Tiene su traje de baño. Me encanta como las LL están siempre a la moda. Esta es Backay Bye Bye. Y salió otra igual. Y ahora la 125. Oh, es de las dormidonas. Se llama Baby Doll. Y si miren. Como que le gusta dormir. Yo me identifico más con esta LL. También me encanta dormir. Y me salió repetida. Ahora sigue esta. Pero también ya la tengo. La 127 es esta. Esta se llama SPF Cutie. Y la 128 es otra dormilona. Se llama Sleeping Baby. Y es de las mágicas que aparecen. Ay, me encantan esas que son mágicas. Creo que nunca había tenido un álbum que hicieran cositas las estampitas. Sigue esta. Es la 129. Se llama Snowball Babe. También es de las dormilonas. Pero esta tiene una pijama como con más estilo. Y me salió repetida. Y sigue la 131 que va acá. Esta se llama VR Beauty. Y tengo dos de estas. Esta también me salió repetida. Y dos veces. Casi de todas me salieron dos. Esta es la 133. Su nombre es Glamstronaut. Y es de las que aparece en la carita. Es mágica. Con razón. Su maquillaje está tan bonito. Es como muy futurista. Esta es la 134. Se llama PHDDB. Pasamos a las siguientes hojas. Ya casi, ya casi acabamos. Esta creo que sí. Es esta. Se llama Little Cosmic Queen. Me dolieron dos. Y de esta también me salieron dos. Y esta también ya la tenía. Y también me salieron dos. Y de esta también dos. Y ya las tenía. Y de estas. Estas son unas más populares, oigan. Por fin una que no tengo. Esta es la 140 B y A. Esta se llama Little Down. Y esta que es más gótica se llama Little Dusk. Y tengo aquí su copia. Esta es la 141. A y B. Little Court Champ. Y Little Prince. Algunos nombres están medio raros. 142 A y B. Este es Little Short Top. Y esta es Little Touchdown. Sigue esta que es 143. Hay 143. Esa son estas. Little Super Beanie. Y Little Coconut Cutie. Esta de las rosas me gustó mucho. Me encantaría tenerla así en personita. Bueno, no en personita. Es muñequita. 144 A y B. Este es Little Prank Star. Y Little Unicorn. No, no, es la de unicornio. Estas son 145. Esta se llama Little Angel. Pero no se le ven sus alitas. Y otra como pista. Pasamos a las siguientes hojas. Bueno, esta ya me salió. Ya, la vamos a guardar. Sigue en 146 A y B. Esta es Little Show Baby. Y la otra es Little Black Tie. Y las siguientes. Creo que sí son estas, sí. Little Flower Child. Y pista. Estas ya la tenía. Esta va 149. Sí. Esta se llama Little Rip Tie. Y esta se llama Little Back A. Bye Bye. 150. Están por acá. Esta es Little Best Nick Bait. Y... Hola, pista. Como que cantan. 151. ¡Ay! Salieron dos. Esto es Little Waves. Y la siguiente es... Little SPF Cutie. Continuamos con esta página. 152 es... Little Can Do Baby. Little BR Cutie. Little Baby Doll. Y... Little Snuggle Babe. 154 es... Little Glamstronaut. Y... Little PHDB. ¡Qué nombre tan raro! Esta está copiada. 155 A es... Little Sleeping Baby. Y la otra es... Little Sleepy Bones. Estos creo que son estas, sí. Little Funky Cutie. Y... Little Cheeky Babe. ¡Qué nombre tan chistoso! Y ya no salió. Oh, de estas también hay dos. Voy a guardar. Esta es... Little Grunch Girl. Y... Little Punk Boy. Me gusta que hayan incorporado niños a la serie de LOL. Me gustaría que hubiera más. Sería más divertido. Siguien estas. Estas están un poco más complicadas porque no son las siguientes. Miren, es 160 y 158. No tienen el mismo orden consecutivo. Es 158. Ah, que viene siendo esta. Esta y se llama Crystal Bunny. Están súper bonitos los animalitos. Esta se parece a una perrita que mi primo tiene. Esa perrita se llama Summer. Le voy a comprar una colonita para que se vea igual. Y esta... Ay, casi la rompé. Esta es la 160 A, que viene siendo esta. Se llama Fancy House Dog. Sí, creo que la pega bien. Siguien 160 B, que viene siendo esta. Es Fresh Filling. Y 158 A, que es Splash Remake. Espíbanlo en los comentarios si tienen una mascota. ¿Cómo se llama? Me encantaría saberlo. Yo tengo varias, pero el más popular por aquí es Rocky. 159 A. Uno es Kirikiri. Y 159 B, que es Pup B. Y está súper curioso el chonguito que tiene. Esta ya no salió. Siguen 161 A y B. Son estas. Royal Kitty Cat. Un gatito de la realeza. Y esta es Miss Pup B. ¡Ay, es un chihuahueño! ¡Ay, yo amo a los chihuahueños! Y miren, tiene maquillaje. Se ve súper linda. Me gustaría también tenerla de muñequita. Y me salió repetida. Este es 162 A y B. Este es Sugar Poop. Y esta se llama Spicy Kitty. Vamos con la siguiente. Estas son 163 A y B. 163 A y 164 A. Les digo que no tienen orden. Un 163 es esta, que es It Kitty. Y 164 A es MC Hummy. Es un hamster. Es un hamster muy cool. Siguen 164 B y... A ver, 164 B, que es esta. Rough Rocker. Y 163 B, que es esta. Dolmation. Siguen 165 A y B. ¡Ay, ahora sí! Son estas. Super Kitty. Están bien raros los nombres, pero algunos están muy creativos. Y Bunny Wishes. El conejito de los deseos. ¡Yo quiero una! Esta no salió repetida. ¡Oh, estos están super lindos! 166 A y B. Son estos. Bunny Heart. Y... Y DJ K9. O sea, lo repetido. Esta es 167 A y B. Pero sí. Poop Stop. Y Baby Duck. Y esta es repetida. Este es 168 A y B. Son estas. Trollerkit 10. Y... Hot Dog. Se llama Hoops Dog. Esta ya no salió. ¿Y esta qué número es? 174 A. No, esta no la tenemos. Pasemos a la última página. Esta es la 169 A. Oh, ¿no la saltamos? Sí. 169 A. Es esta. ¡Ay! Estos ya los llenamos todas las mascotas. ¡Sí! Este se llama Surfer Puppy. Está medio difícil de pronunciar. Y sigue el 174 B. Está por... Es BB Pup. Y estos ya los tenemos. Miren. Salieron dos iguales. Estos son 172 A y B. Hop Hop. ¡Ay! Está bien bonito. Y Fusy Fan. Este es... 174 B. Son este. Este perrito es este. Y este va a estar acá. Sí, estos ya me salieron. Estos son repetidos. 171 B y A. Este se llama Cotton Tail Cutie. Y Hop's Kitty. Y repetida. Esta es 175 A y B. ¿Se piensa en 75? Me acabo de dar cuenta que hice un error. Este lo pegué mal. Me iba aquí. Ups. Lo voy a tener que quitar. Lo bueno es que de este tengo dos. ¡Ay! Lo rompí. Sin modo. Lo bueno es que tengo dos. Sí, este va aquí. Creo que ya encontré porque es bueno tener algunos doble. Este es el 175 A. No quiero equivocarme otra vez. Y 175 B. No sé por qué me habré equivocado. Es que fueron de las primeras que pegué y estaba un poco confundida por eso de los números y las letras y de que no eran consecutivos. Este se llama Poor Baby y este se llama Gear Creative. Estos no me salieron. Vamos a ver si las que tengo me ayudan a completar este dibujo. Se llama Bye Bye Baby. Esta es la 176. Yo la tengo. Y este ya tengo una. Y sigue esta 177. No quiero equivocarme. Listo. Y esta estoy segura que va aquí. Para completar la imagen. Esta ya la tengo aquí. Sigue esta que va aquí abajo. Y esta ya la tengo. Esta va aquí en medio. La 180. Y esta. Esta es la 181. Listo. Ya completamos este dibujito. Ah, y esta salió repetida también. Estas creo que van acá a la vuelta. Sí. Van aquí a la vuelta. Esta es la 182. Ahí ve. Sí. Van aquí. Sí. Es demasiado raro. Pensaba. No me salieron de estas. Sus piecitos. Con sus botas amarillas hermosas. Sigue. Esta. Esto ni siquiera ocupa el número. Con el puro dibujito me puedo guiar. Ay, estoy tratando de que no me quede la moniquita chica. Y sus piecitos. Listo. Sigue. Esta creo que sí. Sus piecitos. Esta. Y esta se va a quedar sin completar. Piecitos. Y ya terminamos de pegar todas las que iban en el álbum. Estas son para el póster. Vamos a pegarlas en el póster. Aquí tengo mi póster. Vamos a ver. Esta es la 187. Está por acá. Esta es la 188. Que va enseguida de esta. Esta fancy. Es 189. Y va por acá. Esta es la 190. Igual que el póster ya casi lo completamos. La MC Swag. Esta es la 191. Esta ya la tengo. Es Diva. Rocker. 192. Super Vivi. 192. La de este lado. La de este lado. Ya casi acabo. Sí. Creo que sí llene todo el póster. 198. Y 199. Sí, me faltó esta de 197. Que esta era 198. Lástima. Yo ya la iba a pegar aquí. Estaba de la vuelta. Estaba aquí. Y la última que queda ya la teníamos. Está por acá. Y terminamos. Ya terminamos de pegar todas las estampitas. Estas fueron las que nos salieron repetidas. En total fueron 116. Son muchísimas. Es casi la mitad de todas las que teníamos. Pero bueno. Espero encontrar algo que hacer con ellas. O intercambiarlas por las que me faltan. No se olviden de darle like a este video. Si les gustaría que continuemos. Hasta terminar este álbum. Y de escribir en los comentarios. Si les gustaría que hiciera otro tipo de videos así. Y con qué personajes. No olviden suscribirse a este canal. Si aún no lo han hecho. Hasta el próximo video. Adiós.